El director de la Universidad del Valle Sede Cartago, Fernando Echeverría Valencia, hizo un balance del semestre que está próximo a terminar y las expectativas que hay frente al inicio del primer semestre del año 2021. Destacó el hecho de que a pesar de la pandemia se hayan podido mantener los estándares de calidad y cumplimiento gracias al esfuerzo de la universidad, los docentes y estudiantes. Sí, la Universidad del Valle Sede Cartago en estos momentos se apresta ya a ir concluyendo el segundo semestre de 2020. Ustedes saben que venimos un poco retrasados, pero estamos descontando rápidamente el tiempo hasta ver cuándo podemos estar, diría yo, ya compaginados con el horario normal. La universidad en este momento superó todos los problemas, obstáculos tecnológicos que tuvimos de pronto con los estudiantes y los profesores. La universidad reaccionó rápidamente en momentos de pandemia, diría yo, para superar todos estos problemas. A los estudiantes de escasos recursos o que tuvieron algún problema de conectividad, se les facilitó la conectividad, se les facilitaron equipos y a los profesores se les dio la capacitación necesaria a los estudiantes. La parte negativa del semestre que termina fue el ligero aumento en las cifras de deserción. Son problemas de tipo económico, lo que hizo que los estudiantes de la sede de pronto desertaran, de seguir adelante con sus cursos y aplazaran sus semestres. Sin embargo, en la sede Cartago, como en las demás sedes para el próximo semestre, hubo un considerable aumento en el número de estudiantes matriculados. Y aquí en Cartago pasamos de 670, vamos a tener casi 800 estudiantes, un poquito más. O sea que la cobertura volvió a elevarse. Yo diría que hay unos factores que facilitan este proceso. Primero, somos una universidad pública de calidad. Segundo, una universidad pública que tiene bajo costo. Y tercero, hemos ampliado la oferta aquí en Cartago y en todo el sistema de la universidad del Valle. Hay facilidades para los estudiantes, hay subsidios para los estudiantes, no solamente de la universidad, sino del gobierno, puntualmente, lo que hace que muchas personas que antes estaban en el sector privado, pues estén hoy en la universidad pública como la universidad del Valle. El próximo semestre, el primero del año 2021, comenzará el 18 de mayo y terminará en octubre, para luego de una breve pausa, comenzar el segundo semestre del año que llegará con nuevas carreras. Vamos a estar ofreciendo Ingeniería Electrónica Profesional de UMA. Es la segunda carrera que hemos logrado traer a Cartago. La primera fue Trabajo Social y ahora logramos una nueva que es Ingeniería Electrónica Profesional. Les comento que la universidad internamente ha aprobado varios plegados para Cartago. En el Consejo Académico de la semana pasada aprobó Profesional en Agroindustria. Esa carrera la estaremos implementando después de que el Ministerio de la Probe, porque esto va para el Ministerio, espero que el próximo año, a final del próximo año, tengamos un nuevo regado, que es el de Profesional en Agroindustria.